A través de nuestras escuelas, la heroica Escuela Naval, el heroico Colegio Militar, creamos hombres, mujeres y hombres con valores, con principios. Personal que tiene una ética profesional, que sabe que debe tomar un rumbo, un camino por las conductas que les van a producir a ellos una vida profesional plena, no meterse en problemas. Tenemos, sí, jóvenes que salen y que toman otro rumbo, pero son castigados. La gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Creamos servidores públicos, porque nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero, somos servidores públicos. Creamos servidores públicos a la sociedad mexicana. Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción. Bueno, les repito, muy agradecido por el comentario de este joven. Desde luego que uno se siente orgulloso. La conclusión que le puedo decir es que ambas instituciones creamos ese tipo de personas, tanto mujeres como hombres, con una ética profesional. Y eso es lo que le damos a la sociedad. Mujeres y hombres servidores públicos, con mucha ética, con muchos valores y principios. Y eso es lo que quisiéramos, que muchos jóvenes y muchos profesionistas que están dentro del servicio público entiendan que si ya se les ha dicho que hagamos un lado la corrupción, pues lo hagamos. A fin de cuentas, los que nos vamos a favorecer somos nosotros los mexicanos.